Estamos llegando a Casamadero, el viñedo más antiguo de América. Vamos a ir a otro viñedo porque ahorita esto está cerrado, no dejan visitar. Pero estamos en Parra, la cuna del vino de toda América. Vamos a corretear la cheve, pero vamos a corretear la uva, y así, y bien padre. ¡Salud! ¡Salud! ¿Es usted gordo y feo? ¡Sea nada más feo! ¡Póngase a correr! ¡Háganme favor, suscribirse! Hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, ni uno que otro deportivo. También de Rooney. Aquí estamos en Los Viñedos, Rivero González. Un capítulo más de la serie de Los Viñedos de Coahuila. Vamos a recorrer el viñedo, a probar el vino, hacer una cata y todo así. Aquí andamos, correteando la uva. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tiendita, padre. También en viñedo y en la cava, perdón, en la parte de la bodega para poder platicar también en el vino, que es algo muy importante, obviamente, probar el producto. Si ya platicamos antes de cómo se hizo, pues hay que degustarlo, ¿no? Allá platicaremos en bodega, me gustaría que nos acompañaran, por favor, de este lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas costillitas son para enfriar el tanque, que la fermentación sube la temperatura, pero si sube de más, pelas, dos pelas. Entonces esas son ahí el así, como el radiador. Estas son las viejas que tenemos, el grosor lo hice todo, desde aquí lo pongo a ver, es bastante grueso. Estas son las palanzas. Y en el caso de las demás hectáreas, pues tenemos otros tipos de uvas. Por ejemplo, uvas tintas, no solamente tenemos estas, el jugador Cobra, Merlot, Cabernet Frank y Cabernet Suñón. Entonces tenemos Hidab, tenemos Malbec y tenemos El Ciberdón. En los blancas tenemos Chabonet, Chenin Blanc, Riesling, Palomino y Mascatela. Pero están ahí los dos para ellos, ¿no? Atrás de producción, hay otro radiante clave. Y en el caso de la radiante clave, en la radiante clave, en la radiante de parras, hay otra 25 más. Entonces, vamos acá abajo, por favor, espero que lleguemos por acá. Vamos a conocer las plantas y a platicar un poquito de lo que es el resto que podemos ver aquí, ¿no? Esas son un poquito más como que definidas, más como serruchadas. Estas hojitas son diferentes porque es otra planta. Es una uva, ¿no? Es la misma que está fuera de la tienda, ¿no? A veces se dieron cuenta que había un enramado por ahí colgando. Es una planta americana. Esta crece naturalmente aquí en América, en lo que es México, Estados Unidos, parte de Canadá. Y te puede dar, no una buena calidad de uva para vino, pero sí te puede dar una muy buena resistencia en el caso, por ejemplo, de las plagas e insectos que puedan atacarla. Aquí en América hay un insecto que se llama filoxera. Bueno, ahí tiene lo que pronuncia filoxera. No lo sé. Filoxera, filoxera, es lo mismo. Vamos a nombrarlo como lo mismo. Es un insecto que se atacan a raíces y se come la vida. Pero aquí en América, esas plantas que han crecido toda su evolución con ellas, no les hacen daño para nada. Sin embargo, esta que es un caverne franc, sí le hace daño. Porque viene literalmente de Francia, por eso es un caverne franc, Frank, de Francia. Y podemos tener un poquito más de sensibilidad en esto, porque no podemos usar la playa. Y si la plantamos así directamente, se la come. Y la va a matar esto. Entonces, plantamos en primer lugar una americana. Como ya hablamos de febrero más o menos, vamos a exportar para insertar la varietal que queremos. Estamos sobre un caverne franc y va a ser un caverne franc. Una varietal europea. Ya para que sea más resistente a los insectos y también a las deficiencias que puede haber en la tierra. Porque hablamos del desierto, de mi desierto. Aquí realmente la tierra no es tan afecta, tal cual. Entonces, es principalmente como aquí nos vamos a dividir. Chiquitas parecen moras. Chiquitas parecen morales. Sigue, sigue, sigue. Dejaron probar las uvas. Están buenas, eh. Están dulces. Yo esperaba que estuvieran un poquito más amorgosonas. Pero están dulces. A ver, Beto. Ándale, para que salga este video. Y saludan. Bien, aquí están las uvas. Ahí está. La planta está para que crezca chiquitito. Entre más la rellena, entre más que la mocheadita la planta, más volcadas la uva y eso no es de boquillita mejor. Nos regalaron la copa. Venimos por una copa. Venimos por una copa. Muy bien. ¿Qué le pareció? Muy bien el recorrido. Para que se culturice. Pura Chevy. Como que no deja nada bueno. Ese tiene unos 3B. Bueno, bonito y barato. Ok, está bueno. Ya está lloviendo. Los Viñedos Riviero González. Parte de la ruta Vinos y Dinos. Y de aquí la serie Viñedos de Coahuila. Ya nos agarró la lluvia. Vamos a correr porque nos vamos a mojar. Estamos correteando la Chevy. Ánimo. Suscríbanse. Y así. Correr tiene muchos beneficios. Quita la angustia. Extiende la culpa. Hace olvidar. Cuenta la lengua. Te aleja de la oficina. Arregla corazones. Causa rumores. Afina la voz. Levante el ánimo. Y además infle el tino. Achei que no estamos hablando ahora mismo. No. 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 Gracias por ver el video.